Tienes razón Las palabras no resuelven muchas cosas Pero es lo mejor Debemos conversar Al final Las palabras no resuelven muchas cosas Pero no confesar Que he sufrido ya Las noches que no entes Sufriré aún más Me necesito urgente que tú sepas de mis sentimientos Llego a casa, no te veo y tengo ganas de salir corriendo Siento que la soledad y el silencio me abrazan Mi alegría pasó Solo el recuerdo de amor No pasa Dale Dale Necesito urgente que tú sepas de mis sentimientos Llego a casa, no te veo y tengo ganas de salir corriendo Siento que la soledad y el silencio me abrazan Mi alegría pasó Mi alegría pasó Solo el recuerdo de amor No pasa 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 No pasa